La señora Añez acá tiene privilegios, nos está vulnerando nuestros derechos. Somos 54 privadas de libertad acá, que sufrimos tortura psicológica. No solo psicológica, sino que nos está quitando el derecho al trabajo. Estas manifestaciones que vienen acá, insultan, agreden, quieren derribar hasta la puerta, quieren venir, ingresar, entrar a donde nosotras estamos, vulnerándonos. Nos está perjudicando en lo que tenemos el mínimo ingreso de lavandería, que con eso nuestros hijos comen. Hasta eso nos está perjudicando porque los clientes se están escapando por causa de todas las manifestaciones que hay por los seguidores de la señora Añez. Nos ha quitado nuestra sala de médico. Hace un año, en la pandemia, vino acá el exministro Álvaro Coimbra, salimos con nuestra compañera, le rogamos, le imploramos que revisen nuestros casos. Hasta el día de hoy no han revisado nuestros casos. ¿Pero qué ha dicho la señora? Que ella era un, era un solamente, era un, perdón, transitorio, era su mandato y no podía ayudarnos. La Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, Naciones Unidas, solamente le van a visitar a la señora. ¿Pero qué es de la población de aquí, del penal de Miraflor? Ella dice de tortura cuando se nos está dando a nosotros tortura psicológica. Nos están meleando nuestra dignidad como mujeres. Ella nos ha tratado de laca de la sociedad. La señora Janine Muñoz, la verdad, no sufre de nada. Está estable de salud. Ella cuenta con una plancha, una secadora, dos televisores médicos a su disposición. Y nos han quitado el espacio del área médica. Tenemos que ser atendida con dos espacios que es psicología y médica. Nos han cortado las visitas, nos cortan todos. No, 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 nos hacen prohibiciones de todos realmente. Pero para la señora hay todo. Al entrar a este lugar, al entrar a este lugar, ella perdió su título de presidenta, pierden todos. Hay muchas personas enfermas que sufren de todo. Ella por un dolor del corazón está con más de 10 médicos. Y nosotros estos 3, 4 días que ha pasado su bulla, han estado muriendo por dolor de vesícula y todo. Y ni siquiera el médico ha bajado a atendernos. O sea, para el ministro, para el presidente, para todos, solamente hay una interna. No hay más de 50 internas, somos varias. El penal no es para ella solamente.